El José Joaquín Palma es el premio más importante que otorga la filial de escritores de la UNEAD en Granma. Se entregó por vez primera hace 13 años y desde entonces deviene reconocimiento primordial para quienes conforman la vanguardia creativa literaria en este territorio. El premio reconoce la trayectoria, la obra de los escritores miembros de la UNEAD y eso ha sido el motor impulsor para celebrarlo hasta el punto que no me lo creo todavía y me siento muy feliz por haber recibido el premio. El proceso de otorgamiento de la presente edición del Lauro contó con el desempeño de prestigiosos creadores como Abel Guerrero, Arsenio Rosales y Lucía Muñoz. Creo que esta ha sido una de las oportunidades que ha habido menos nominaciones y en eso es necesario que la UNEAD tome medidas de promocionar con más tiempo la convocatoria al premio para que otras instituciones que tengan o no que ver con la literatura hagan sus propuestas. En esta oportunidad fueron dos escritores los propuestos y del Mismari y la otra propuesta era Omar Parada. A la entrega del estímulo antecede una jornada de celebraciones en la que también se honra al poeta José Joaquín Palma. Todos los años retomamos la obra de José Joaquín Palma. Bien su obra periodística que aún requiere desbrozar, requiere reconocer, ser estudiada y bueno su poesía, su poesía que no es solo las décimas que improvisó en público en Cuba, en los escenarios de Cuba, de Honduras, de Guatemala, en Jamaica, en Nueva York, en fin, ante los miembros de la Liga Revolucionaria de Nueva York y de los patriotas de la guerra en la Asamblea de Guaymaro, que ahí está publicada su obra pero que requiere una mayor visibilidad y una mayor escucha por los públicos, por los jóvenes. Según trascendió en conferencia de prensa, el premio al mérito literario José Joaquín Palma se otorgará el 11 de septiembre próximo en ceremonia que tendrá lugar justo en el sitio que guarda los restos del Patricio Bayamés que compusiera el himno nacional de Guatemala. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Graumense.